Hoy todos conocemos el nombre de Saúl el Canelo Álvarez. Algunos de sus triunfos sobre el cuadrilátero viven en nuestra memoria y él, sin duda, es uno de los mexicanos más famosos en el mundo. Sin embargo, existen algunas historias desconocidas sobre su pasado, como su relación con Karen Beltrán, por lo que aquí te contamos todo sobre el primer amor del púgil. Karen y Saúl se conocieron, de acuerdo con las palabras de ella, alrededor del año 2005, pues eran compañeros de escuela. Según distintos relatos, el amor entre Karen y el Canelo surgió de forma inmediata, por lo que rápidamente se hicieron novios y tuvieron una relación que duró un par de años. En 2007 Karen y el Canelo tuvieron a Emily Zinamon Álvarez, primogénita del boxeador, sin embargo, ese mismo año decidieron separarse, pues se dieron cuenta de que no eran del todo compatibles y que no deseaban estar juntos por más tiempo. En diferentes ocasiones, el Canelo ha confesado que Emily es uno de los grandes motores de su vida y que gracias a su amor, cariño y comprensión tiene motivos para salir adelante, continuar su camino y ser una mejor persona. Emily es tan importante para el Canelo que ella asiste regularmente a los entrenamientos de su padre e, incluso, ha llegado a ir a algunas de las peleas más importantes de su carrera. Hace poco Emily festejó su nomástico, por lo que sus padres decidieron realizar una gran celebración a la que asistieron los amigos más cercanos de la pequeña, así como sus familiares. Gracias a las fotografías de dicha celebración hemos podido observar que Saúl y Karen se llevan bien, que no tiene problemas de convivencia y que, a pesar de que las cosas entre ellos no funcionaron, hoy tiene una sana amistad. ¿Qué te parece? ¿Conocías esta historia de el Canelo? ¡Gracias!